Gana de transportistas y asegura que este delito entre sus compañeros ha incrementado hasta en un 70%, pero lo peor dice es que la violencia ha aumentado a la par. Han cambiado en el modus operandi, ya son más violentos, en donde la mayor parte son homicidios, en algunas partes el operador es asesinado. Según las cifras de este gremio, durante el primer trimestre del 2023 se han cometido alrededor de 39 hurtos por día, es decir, en ocasiones hasta dos cada hora. Benjamín ha trabajado más de 20 años frente a un volante y ha sido presa de los criminales, pero se siente afortunado, revela, porque a su hermano le han robado ocho veces. A pesar del peligro, este conductor dice que al igual que muchos de sus colegas, no tiene otra opción más que subirse a sus camiones y rogar porque no les toque convertirse en víctimas en las que ellos llaman las carreteras de la muerte.